Con organización, con el apoyo del gobierno revolucionario, con las directrices de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro, esta comunidad de 96 familias se organizó y trabajaron duro para lograr esta meta de hoy. Es la primera, porque ahora vienen muchas otras. Seguir avanzando en la constitución del poder popular cada vez más fuerte, cada vez más organizado. Aquí en Vargas este apoyo fue posible porque está enmarcado en la gran misión Viviendo Venezuela. Esa estrategia diseñada por nuestro comandante supremo, desarrollada por nuestro presidente Nicolás Maduro y por todas y todos quienes trabajamos en la gran misión, en apoyo con el pueblo organizado para seguir avanzando.